Se han informado de personas que se están ahogando en la altura de la primera y segunda playa. Vemos ya que han sacado a una persona que prácticamente se está ahogando. Ahí se le están bien encontrados. Hay dos personas que se encuentran al fondo todavía y que están siendo preocupación de los serenos que están llegando a estos momentos. Y que están de alguna manera tratando de ingresar para poder rescatarlos. Ustedes pueden ver que hay personal de serenado que está ingresando para poder rescatarlos.